Bueno, ya estamos prácticamente finiquetando todos los preparativos para nuestros carnavales, ya las comparsas prácticamente están al salir del circuito, así que estamos muy felices y muy complacidos con la convocatoria de este año, ya que el año pasado hemos tenido 16 agrupaciones, este año llegamos a las 20, entre comparsas, batucadas, murgas, así que la verdad que muy complacidos y obviamente muy optimistas de que esto va a ser una verdadera fiesta como todos los años. ¿Cuántas personas van a participar de los corzos y las batucadas? Y aproximadamente entre 600 y 700 personas, quizás más, porque va variando de acuerdo a cada agrupación, pero todas se ajustan a un reglamento que tienen un mínimo de integrantes, así que aproximadamente esa sería la cantidad generalizada, entre 600 y 700 personas más o menos que participan todos los años, entre comparsas, como bien te decía, en burgas y batucadas. ¿Cuáles son las actividades que están anexas a los corzos y a los carnavales acá en Ibarreta? Para ofrecer a la gente que nos visita vamos a tener los paseos en bote y ciclobote que tenemos en el lago aquí en el barrio centro, como también va a estar habilitada la pileta municipal, donde aquellas personas que quieran utilizar el predio para acampar lo pueden hacer, ya que cuentan con sanitarios y todas las estructuras como para que puedan estar cómodas en ese lugar. Así que tenemos todo preparado, la hotelería también, así que estamos muy conformes con la convocatoria y obviamente con la colaboración, porque esta es una época que en Ibarreta se desarrolló todo el sistema económico, todos tienen la posibilidad de desarrollar su actividad económica en todos los rubros, inclusive este año hemos convocado a todas aquellas personas que quieran participar de una feria de platos que vamos a hacer aquí en la Escuela 64, al día siguiente de cada día de carnaval pueda de alguna forma tener un ingreso económico mediante la venta ya sea de pollo, asado, empanada o cualquier plato típico que quiera organizar lo puede hacer o realizar ese día. Nosotros siempre dejando todo, no nos importa el premio, no nos importa el estado del tiempo, no nos importa nada, la gente de Ibarreta siempre está preparada para disfrutar del carnaval, en todos los barrios, todas las edades y nosotros especialmente somos la escuela de percusión, los travesaños y este año estamos de festejo, cumplimos 20 años y estamos tratando de tirar la casa por la ventana, por así decirlo. Se hace lo que se puede, pero las ganas siempre hacen que todo salga bien. Las ganas, todo esto que vos estás escuchando atrás, el show lo hacen ellos, los más jóvenes y nosotros tenemos que ayudarlos, quizás yo el año que viene ya no toque más o acá Javi, tampoco, pero ellos van a seguir. Y la cantidad de integrantes en total, desde los primeros años hasta ahora, deben pasar las 400 o 500 personas que habrán pasado por la Batucada.